¿Qué es la Universidad de Llamé I? Gracias José Pascual. Buenos días a todos. A ver si puedo recuperar la presentación. Bueno, en nuestro caso vamos a fijarnos en la prestación de servicios audiovisuales en el ámbito universitario a través del ejemplo del servicio en el que trabajamos todos los profesores del área de Ciencias de la Comunicación y también de otras áreas vinculadas al área de conocimiento como es publicidad, relaciones públicas y periodismo. Vamos a repasar un poco lo que sería la evolución del servicio y sobre todo también de las técnicas y las herramientas asociadas a la gestión de elementos audiovisuales, tanto de materiales como de espacios. Repasaremos la oferta formativa para que sepáis qué especialidades, qué grados se imparten en el laboratorio y sobre todo qué otras actividades formativas se realizan como cursos de especialización o cursos de formación continua. Veremos un poco las infraestructuras y un repaso a los espacios de trabajo del laboratorio. Y también veremos por encima tanto las colaboraciones que realizamos en el seno de los proyectos institucionales y en el seno de la universidad como aquellas que realizamos con el sector audiovisual como una manera, digamos, de dinamizar desde nuestra posición humilde y siempre conscientes de que el momento que vivimos en el entorno audiovisual es un momento muy delicado, como todos sabéis, y en el que las instituciones públicas pues tienen un papel más que destacable en algunos casos. Para iniciar esta andadura cabe, digamos, echar un poco la vista atrás y comprender la juventud del servicio. El laboratorio es un servicio de la universidad, como comentaba hace un momento Paco Fernández, nuestra universidad es muy joven, se inaugura en el año 91, el laboratorio se inaugura prácticamente diez años después, en el año 2002, por tanto es una infraestructura muy joven en la que se han ido, digamos, implementando poco a poco titulaciones. Una al principio solo constaba con la titulación, solo teníamos la titulación de publicidad y los estudios estaban limitados tanto a la licenciatura en publicidad como a las investigaciones que se derivaban, digamos, del doctorado y de la gente que acababa esa misma carrera. Poco a poco esta oferta académica se ha ido ampliando a los grados de comunicación audiovisual y periodismo, después también al grado de desarrollo de videojuegos y también a otras ofertas, digamos, de formación de posgrado, como el máster universitario en procesos de innovación en comunicación. Pero el papel del laboratorio es un papel que está concebido casi exclusivamente como apoyo y sustento de este tipo de docencia y también de toda la investigación que emerge, digamos, de todas estas titulaciones. Una parte importante del laboratorio está dedicada, como no, a la colaboración en proyectos institucionales, sobre todo con el servicio de comunicaciones, pero también con otros servicios de la universidad, como ha comentado también hace un momento Paco Fernández, por ejemplo, la vinculación con el Centro de Estudios de Nuevas Tecnologías, el CENT, es una vinculación muy estrecha, así como la colaboración y la participación en actividades que realiza el servicio de actividades socioculturales, el SASC y otras muchas estancias de la universidad, lo cual convierte al servicio no solo en un servicio docente, cerrado en su propia docencia y sus propias actividades, sino que tratamos de hacer del servicio una ventana abierta y un elemento, digamos, de colaboración con otros servicios y otras entidades en la universidad. Ni que decir tiene que en estos diez años, como comentaba Paco, hace también un momento en su intervención, la universidad ya es una universidad digital porque, digamos, el periodo y el momento de su nacimiento coincide con el desarrollo de todas las tecnologías digitales. En nuestro caso, la evolución de las técnicas y de las herramientas del laboratorio es significativa, porque a pesar de que el laboratorio se inaugura en 2002, cuando las técnicas digitales y, digamos, la expansión de los ordenadores y de la gestión informática de la información había llegado a un punto de desarrollo considerable, bueno, pues los métodos de gestión de los préstamos y de las actividades del laboratorio eran unos métodos todavía manuales, si me permitís, incluso, digamos, arraigados en tradiciones anteriores, ¿no? Pues como la gestión del papel, las altas y las bajas de material en soporte, digamos, escrito en papel. Todo esto ha ido evolucionando hasta que hace poco, hace un par de años, hemos conseguido, ha cristalizado, digamos, un proyecto en el que la universidad también ha estado implicada y que consiste en un software de gestión que consideramos una herramienta muy importante por el hecho de que aglutina y pone en contacto a los tres tipos de usuarios principales del laboratorio, como son, por una parte, el profesorado, por otra parte, el personal de administración de servicios y, por último, el alumnado. También destacamos este software porque ha sido producto, digamos, de una colaboración con empresas de Spitec, como Fortic, lo que ha permitido, digamos, que la universidad encontrara partners o, digamos, empresas especializadas en el diseño de software y que hayamos podido encontrar una solución adecuada, ¿no? La propia estructura de la universidad y la misma existencia de este tipo de empresas en el marco de Spitec, pues, digamos, que garantiza este tipo de colaboraciones y, en este caso, ha sido una colaboración muy sustanciosa, muy productiva, yo creo que enriquecedora tanto para la universidad como para la empresa. Sobre todo, cabe destacar que este tipo de herramientas, como sabéis, de gestión electrónica y de gestión administrativa pública tienen que ser muy adaptables, flexibles y sencillas porque vamos a utilizarlas una gran cantidad de personas de diferentes procedencias y, sobre todo, se trata de hacer estos procesos mucho más transparentes, si cabe, y, sobre todo, accesibles para los usuarios. Como punto fundamental de la existencia del laboratorio, como hemos dicho, cabe destacar la existencia de una oferta formativa, digamos, equilibrada. A pesar de que iniciamos nuestra andadura solo con el grado en Publicidad y Relaciones Públicas, poco a poco, como os decía hace un momento, hemos ido implementando y aprobando en el seno también de la universidad los diferentes grados que implican a toda el área de Ciencias de la Comunicación. Por lo tanto, después de Relaciones Públicas, se puso en marcha el grado de Comunicación Audiovisual con un impacto destacable y, posteriormente, tanto el grado de Periodismo como el grado en Desarrollo de Videojuegos y, sobre todo, el Máster en Innovación y Procesos de Innovación en Comunicación. Toda esta oferta, digamos, que gira en torno al laboratorio y permite que, por un lado, el laboratorio sea una infraestructura que está muy utilizada, por los alumnos, sobre todo, y también por profesores y otros servicios universitarios, y, sobre todo, se trata de una infraestructura integral que cubre, un poco, todas las ramas de estos tres tipos de especialización dentro de Ciencias de la Comunicación. Tenemos todos aquellos espacios en los que poder desarrollar producciones publicitarias, tanto si es en, digamos, en formato videográfico como en formato fotográfico y en formato multimedia, pero también hay espacios dedicados exclusivamente al trabajo propio de los formados en comunicación audiovisual, como sería, por ejemplo, el área de edición de vídeo y, sobre todo, el plató de televisión. Y también en periodismo existen, digamos, algunos espacios del laboratorio que están específicamente diseñados y concebidos para el desarrollo de prácticas de este tipo de periodismo, sobre todo prácticas escritas, prácticas de maquetación y prácticas con otros soportes también audiovisuales. Sabemos que el periodismo, bueno, pues también existe un periodismo radiofónico y televisivo que no hay que despreciar, a pesar de que el sector y el panorama en nuestra región sea más que desconsolador. Pero, bueno, esto es otra cuestión. También hay una cuestión importante en el laboratorio y en el departamento y es la existencia de las dobles titulaciones. Y es la posibilidad de acceder, tanto desde comunicación audiovisual como desde publicidad o periodismo, a través de un curso y de un mecanismo específico, acceder a otra de las titulaciones, puesto que los primeros ciclos son casi compartidos y la mayoría de la troncalidad y las asignaturas obligatorias son prácticamente iguales. También el laboratorio, aparte, digamos, de la formación reglada, tiene una carga específica en la elaboración, en el diseño y en la impartición de cursos. Tanto cursos de formación continua, que pueden concretarse en forma de talleres, seminarios, jornadas o como esta, unas jornadas de puertas abiertas, o también cursos, digamos, mucho más específicos orientados a profesionales del sector que quieran desarrollar un aspecto en concreto o profundizar en un aspecto en concreto de las tecnologías audiovisuales en su conjunto y que ofrecemos anualmente a través de una plataforma que hemos denominado Escuela de Comunicación Rafael López Lita, que es una, digamos, una plataforma, como os digo, que nos permite hacer una oferta de cursos considerable, equilibrada y, sobre todo, anual, de manera que tanto los profesionales como los estudiantes puedan matricularse en función de sus necesidades. Y la variedad de cursos que se ofertan es significativa. Como veis, en la transparencia podemos ofertar tanto cursos de especialización en postproducción de sonido como en postproducción de vídeo, como cursos de operación de cámara en sistemas profesionales avanzados como Panasonic P2 o gestión de servidores Apple, que sobre todo mucha parte del equipamiento que tenemos en el laboratorio, o cursos mucho más específicos centrados, por ejemplo, en la implementación, desarrollo y puesta en marcha del sistema de escenografía virtual, que es una de las partes importantes que se financió a través de este proyecto y que nos permite atender otros proyectos que se desarrollan en el laboratorio. En fin, una gran cantidad de cursos que están ofertados a diferentes tipos de usuarios y que complementan, si se quiere, esta oferta formativa y este papel que desde el laboratorio estamos convencidos que tenemos que, digamos, que interpretar, por decirlo de alguna manera, un papel que tenemos, un rol que tenemos que desempeñar de dinamización, apoyo y desarrollo del sector audiovisual. Para concretar un poco y para que conozcáis los espacios del laboratorio, cabe destacar cuatro grandes áreas de trabajo en las que podemos concretar una serie de prácticas vinculadas a estas diferentes titulaciones, tanto publicidad como comunicación como periodismo. Por un lado, por supuesto, la base de estas tres carreras es la fotografía, o una de las bases, si quiere. Para ello, el laboratorio cuenta con un plato de fotografía en el que, digamos, aparte de toda la distribución en sets, en tres sets diferentes, existe la posibilidad de hacer tanto fotografía analógica como fotografía digital, en un intento y en una idea en la que el laboratorio ha creído desde su inicio y es precisamente en que el dominio de estas tecnologías analógicas permite una mayor comprensión de las tecnologías digitales, puesto que los procesos que hay detrás de un clic en las tecnologías digitales tienen una naturaleza muchas veces en el caso de la fotografía fotoquímica o electrónica y unos procedimientos o unas herramientas, unas técnicas específicas. Por tanto, creemos que sin perder de vista, por supuesto, la fotografía digital, que es la fotografía hegemónica hoy en día, que el conocimiento de estas técnicas por parte del alumnado a través del trabajo en el laboratorio y de la antigua, lo que se hacía antes con las fotografías, el revelado, digamos, a partir de reveladoras y los haces de luz, todavía es una herramienta muy útil en el proceso formativo. Por eso, digamos que conviven ambas tecnologías sin que eso sea un prejuicio para ninguna de las dos. Más bien, al contrario, nosotros interpretamos que, como os acabo de decir, el conocimiento de estas técnicas analógicas siempre redunda en beneficio del manejo de las digitales y así lo hemos comprobado en la poca experiencia que tenemos. Por otro lado, es evidente que hay un aspecto muy, muy dedicado en la comunicación audiovisual, muy dedicado a la palabra, sobre todo que se concreta en el medio de la radio, pero también la producción musical. El laboratorio cuenta con unos estudios de radio diferentes, con características diferentes cada uno de ellos. Hay estudios con autocontrol, es decir, en los que el propio técnico tiene un micrófono para autoproducir un programa y poder, digamos, con una persona realizar un programa, o bien los locutorios típicos de las emisoras de radio, donde un control técnico controla todas las señales y todos los micros que están al otro lado, en una pecera, lo que se llama el locutorio, donde los entrevistados, los periodistas y los intervinientes en el programa discuten. Por otro lado, también hay que destacar el estudio de doblaje y producción musical como uno de los espacios con más actividad del laboratorio, puesto que también nos permite establecer un contacto que se ha venido repitiendo durante años y que es muy fructífero entre el Departamento de Traducción e Interpretación y el Departamento de Ciencias de la Comunicación, porque en el estudio de producción musical se organizan las prácticas de doblaje y subtitulación con mucho éxito y, de alguna manera, también es uno de los espacios del laboratorio que nos permite tener un mayor contacto con otros departamentos. Por otro lado, claro, ni qué decir, tiene que el ámbito de la televisión y el vídeo es un ámbito destacado en el laboratorio. Digamos que los dispositivos de vídeo y televisión son mucho más numerosos que en cualquier otro ámbito, porque, como sabéis, los recursos que se movilizan en un plato de televisión son numerosos. Por eso, el laboratorio cuenta con un plato de televisión de siete metros y medio de altura, con 80.000 vatios de luz y con las gradas, con la posibilidad de hacer, digamos, converger dos sets a la vez, por supuesto, tanto para informativos como para programas magazines. Hay asignaturas en las que concretamente se desarrollan estos aspectos y se trabajan estos aspectos, pero también no hay que olvidar la importancia del control de realización, que es, digamos, el punto en el que se gestionan todas las señales y, digamos, se conforma el programa para su emisión. Como veis en las fotografías, estos espacios son unos espacios que están siempre repletos de prácticas porque, de alguna manera, son las asignaturas más atractivas para los estudiantes desde el punto de vista de que se pone en marcha una producción y la relación con los dispositivos audiovisuales y con las mecánicas de trabajo es muy cercana a las mecánicas profesionales. Por otro lado, como es obvio, la digitalización ha afectado a todos los ámbitos del audiovisual, a todos los ámbitos del conocimiento y del audiovisual en concreto, y este laboratorio no sería operativo ni sería viable sin salas de producción multimedia en las que se pudiera editar, postproducir y trabajar todo este material en bruto procedente de todo este tipo de producciones. Por tanto, existen cuatro salas de producción multimedia, tres de ellas tienen capacidad para 24 estudiantes y una de ellas para 36 estudiantes y están situadas normalmente enfrente de algunos de los espacios en los que los alumnos han trabajado y de alguna manera en los que van a seguir trabajando en las prácticas. De alguna manera, lo que se hace es vincular las asignaturas con un espacio determinado y el aula multimedia que hay enfrente, por ejemplo, de fotografía, tendrá aquellos softwares y aquellos hardwares específicos para la edición de fotografía. Lo mismo ocurre enfrente de radio y lo mismo ocurre en televisión. O sea, que de alguna manera estas salas de producción multimedia son específicas, aunque comparten muchos de los programas de edición y los programas básicos del entorno audiovisual. Por otra parte, las infraestructuras del laboratorio se vieron ampliadas considerablemente con la financiación de este proyecto de Red.es, sobre todo en lo que tiene que ver con la creación de un centro de experimentación en producción y postproducción de contenidos digitales y también con un sistema de escenografía virtual y una nueva mesa de realización, unas nuevas posibilidades para acometer un tipo de proyectos para los que el laboratorio no estaba preparado. Desde luego, la inversión en la sala de postproducción HD ha permitido extender y, de alguna manera, materializar lo que era el espíritu de este proyecto, que es el intercambio de contenidos digitales entre la universidad y la industria audiovisual. Y la existencia de este equipo nos ha permitido acometer producciones profesionales que han tenido un recorrido largo por festivales y han sido premiadas, lo cual ha servido, por un lado, para la promoción de la universidad y del laboratorio también y, por otro lado, para obtener muchos más contactos, dado que en el sector se ha percibido que en la universidad se hacía un trabajo serio en este sentido. Ahora después veremos en qué productos se ha concretado, por ejemplo, la producción del laboratorio. Pero para terminar con el material y con las inversiones que provienen de este proyecto, cabe destacar, por supuesto, el papel que cumple el laboratorio en la elaboración de los MOOCs. Todos conocéis, imagino, lo que son los MOOCs, los Massive Open Online Curses, que es una de las herramientas que más están utilizando las universidades para extender el conocimiento fuera de las aulas. En este caso, el laboratorio cumple un papel secundario porque el proyecto está dirigido por el profesor Jordi Adey del CENT, del Centro de Estudios de Nuevas Tecnologías. Es quien coordina, quien ha diseñado el proyecto, quien mantiene el proyecto. En el laboratorio simplemente colaboramos en algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con la imagen y se podría, digamos, concretar en la grabación de algunos cursos y en el diseño, digamos, de algunos fardones y de algunos fondos que aparecen en el curso. También se dan herramientas de postproducción a los profesores para que puedan editar este tipo de materiales, pero nuestro papel acaba ahí. Lo que es la gestión y la puesta en marcha, el alojamiento de los cursos y, digamos, el seguimiento de su consumo es una cuestión que corresponde al CENT. Es un trabajo que, desde luego, está aportando, desde nuestro punto de vista, muchas posibilidades a la oferta formativa. Por otro lado, el laboratorio también tiene una vertiente, como os decía, que consiste en mantener un contacto con otros proyectos que provienen de la universidad o que provienen de fuera. En este caso, hay proyectos destacados en los que el laboratorio ha participado, por ejemplo, en la elaboración del vídeo corporativo para el proyecto del Museo Valenciano de la Publicidad, un proyecto que quedó hace un par de años parado, pero que se llegó a poner en marcha como un proyecto viable. También colaboraciones con la Fundación Enxonomía o con otras entidades, como el Instituto Mediterráneo de Ortodoncia o la empresa Docubersia, para los que se han realizado trabajos de asesoramiento en la realización, en la producción de audiovisuales. Como os estaba diciendo, hace un momento, en el sector audiovisual está especialmente tocado, en España, pero especialmente en Valencia. Todos sois conscientes y todos somos conscientes del cierre de Canal Now hace ya un año, más de un año. Un año, sí, justo. Y, sobre todo, de las consecuencias que eso está teniendo, las consecuencias que está teniendo a otros niveles. Por un lado, la desmovilización del sector es evidente y, por otra parte, también la desmotivación del estudiantado con respecto a nuestras carreras es un hecho palpable. Por lo tanto, el laboratorio también ha formado parte, es un miembro activo de una de las instituciones y de las entidades que se ha formado recientemente y que va a ser, digamos, está llamada al menos a ser protagonista en este proceso de recuperación de una televisión pública, como es la MESAB, que es la Mesa Sectorial del Audiovisual Valenciano. Todos podéis consultar en la web de este organismo los documentos de trabajo a los que el laboratorio se ha sumado y, digamos, que han salido de esta entidad, que se propone, por supuesto, sentar las bases para que una televisión pública funcione y, en el caso de poder recuperarla, no vuelva a pasar lo que nos ocurrió con Canal No. Y también el laboratorio forma parte de otros organismos u otros proyectos en los que, digamos, el contacto con el sector es muy cercano. También forma parte de la Comisión Interuniversitaria para una Radiotelevisión Pública o, por ejemplo, del Grupo de Trabajo en Contenidos Audiovisuales de la Comisión Sectorial de Comunicación de la CRUE. De alguna manera, no es por una cuestión de estar presente, por estar presente, sino es una manera de estar conectado a todas aquellas instituciones que desarrollan un trabajo y, digamos, apoyan o están apoyando al sector. También se dan colaboraciones con otras instituciones o con otras entidades más pequeñas. El laboratorio también tiene una función principal en el apoyo a la investigación, como no podía ser de otro modo, toda la investigación que emerge de estas titulaciones y del máster al que hacíamos referencia, también del programa de doctorado. Por ello, se han organizado congresos que han tenido relación directa o bien con el sector, como el pasado Comlock en el año 2013, que trataba, como no, sobre la crisis de radiotelevisión valenciana. Quiere decir que este fue el primer congreso que se celebró en una institución pública por el cierre y tuvimos la suerte de poder, digamos, hacer que la mayoría de actores implicados estuvieran presentes. Pero también otros proyectos que se concretan en publicaciones o en webs que contribuyen un poco a lo mismo de lo que estábamos hablando, a promocionar los resultados de investigación y, sobre todo, a poner en conocimiento de potenciales usuarios las actividades que se desarrollan en un servicio como el nuestro. También podéis consultar el trabajo que cristaliza, al final, en algunas webs determinadas, sobre todo son webs de recursos visuales. En este caso, hay dos webs destacadas, como sería Cultura Visual y Análisis Fílmico, en las que podemos encontrar una descripción, en el caso de Análisis Fílmico, de todos aquellos elementos expresivos y narrativos empleados en la imagen, en el cine tradicionalmente y hoy en la imagen digital. Y también en Cultura Visual o en la página del Labcom, donde se alojan desde tutoriales de las aplicaciones hasta documentos de trabajo para desarrollar correctamente un guión o una memoria de producción, de cualquier tipo de producción, tanto si es publicitaria como si es televisiva, como si es periodística. Por último, para acabar, quisiera detenerme un poco sobre una de las facetas más importantes para el laboratorio, no tanto por lo que comentaba hace un momento, no tanto por la conexión con empresas, sino por la posibilidad que ofrece el contacto con empresas de introducir alumnos en estas producciones y de que los alumnos de nuestras titulaciones tengan algún tipo de contacto con el sector. Los convenios son numerosos desde el inicio de vida del laboratorio, pero estos últimos años se han concretado con empresas muy importantes, por ejemplo, Just Films, una empresa catalana que fue la productora de la película Rec, famosa película de terror, no lo digo porque la película sea más o menos interesante, sino porque es una productora que mueve productos por una gran cantidad de festivales que tiene contactos importantes y con la que es interesante para un departamento y para un laboratorio estar en contacto, o al menos haber tenido algún tipo de contacto. Como veis, hay muchas de estas productoras que conoceréis, supongo que algunas otras no, pero son productoras relevantes con las que se han venido estableciendo convenios de coproducción o de colaboración en coproducción. ¿Y esto en qué revierte? Pues esto revierte en algunas producciones relevantes que desde nuestro punto de vista son suficientes como para justificar todo este trabajo que se hace y justificar también el papel del laboratorio dentro de la universidad. La ventaja de estas producciones, como sabéis, es que el cine tiene una gran aceptación popular y la cristalización de proyectos a medio camino entre iniciativa privada y apoyo público despierta gran interés, sobre todo si son productos que tienen un acabado al menos solvente o digno, por lo menos, y en este caso son productos que, de alguna manera, contribuyen de una manera significativa, yo creo que mucho más significativa de lo que cualquiera de nosotros podemos imaginar, a la promoción y a consolidar el prestigio de una institución. ¿Qué mejor manera, digamos, de ver en qué se traducen los resultados de nuestro servicio que prestando atención a algunas de estas producciones relevantes en las que hemos tenido la suerte de colaborar? Una de ellas podría ser La sombra del iceberg, que muchos de vosotros conoceréis, y que es un documental que se dirigió ya hace algunos años, pero que ha obtenido premios al Mejor Documental, tanto en Cáceres como en DOCSDF en México, y ha tenido una gran distribución por todos los festivales importantes. Es una producción en la que también ha colaborado la universidad, y sobre todo, lo más importante, ya no se trata solo de la colaboración, sino de la posibilidad y de la ventaja, si lo podréis llamar así, de que alumnos hayan participado en estas producciones. En este caso, tuvimos la suerte de que participara alumnos como Adam Berenes o Diego Climent, que hoy está por aquí también presente, en esta producción. Y, de alguna manera, este es nuestro objetivo final, la posibilidad de introducir a los alumnos en verdaderos procesos profesionales de producción. Pero esto ha ocurrido otras veces, como, por ejemplo, también el largometraje documental El Cereloide Colectivo, el Cine en Guerra, que también ha sido exhibido en Cinema Spain, en Toulouse, fue invitado en la Seminchi de Valladolid, Festival de Lima, y ha sido estrenado tanto en salas como en las filmotecas española y valenciana. También hemos, digamos, este documental fue diferente, pero tenemos la suerte de haber podido colaborar en el primer documental de Chechu García Berlanga y Benoit Baudelé, que son dos autores valencianos con mucha proyección y que, sin el apoyo de este tipo de proyectos, no hubieran podido poner en marcha este documental, por ejemplo, sobre el gran músico El Niño Miguel. O, por ejemplo, producciones mucho más, digamos, mucho más trascendentes y mucho más pesadas, como el caso de Tierra sin Mal, la producción de Ricardo Macián, con tres productoras, que también ha sido estrenado en salas y que ha tenido un recorrido largo. El último caso, tenemos tanto el cortometraje, en este caso Fallas 37, que dirigió Óscar Martín y que fue seleccionado para los premios Goya del año pasado, lo cual para nosotros era, bueno, primero una sorpresa y después una satisfacción enorme. Por supuesto, ser preseleccionado entre los diez que van a la final. Como sabéis, en los Goya hay cuatro finalistas que aparecen en la pantalla, no llegaron a aparecer en la pantalla este documental, pero sí en los diez preseleccionados para los Goya, lo cual es un éxito rotundo, se mire por donde se mire, sobre todo teniendo en cuenta que la productora con la que trabajamos es una productora recién creada y muy pequeña. Y sobre todo, el último hito en este tipo de productos, en largometrajes documentales cinematográficos, está en Five Days to Dance, que es un documental de Rafa Mores y Pepe Andreu, que acaba de ser estrenado en Cinemaldia, en el Festival de Cine de San Sebastián, y va a ir a Docs Barcelona, ha ganado un premio en Docs Barcelona, y va al prestigioso Festival Docs de EFE de México. Con lo cual, todas estas cuestiones de las que estábamos hablando, pues se producen, esta distribución de los contenidos universitarios y esta visibilización de las actividades que realiza una universidad, en este caso el laboratorio, más allá de la docencia. Yo, por mí, esto es todo, si queréis. Os invito, de todas maneras, si que alguien quiere hacer una visita al laboratorio, en el descanso de once y veinte a las doce de la mañana, podemos, si estáis interesados, realizar una visita y ver los espacios en directo. Muchas gracias, Robert. Muy interesante. Bueno, os recordamos que estamos retransmitiendo la jornada por video streaming y se está grabando, con lo cual generaremos un contenido digital. Y lo digo porque le hemos dado un sesgo a todas las presentaciones, que aunque los que estemos en la universidad ya conocemos muchas cosas de la propia universidad, pues para toda aquella gente que nos está viendo a distancia, pues es importante lanzar el mensaje de lo que somos y cómo a partir de los medios o los pocos medios a los que disponemos, estamos consiguiendo, pensamos, que grandes logros en este ámbito digital. Ahora vamos a seguir profundizando los resultados y una vez ya hemos visto la vertiente de aprendizaje o el soporte más al tema educativo con resultados en, como hemos visto, hasta en festivales, como puede ser el San Sebastián, ahora vamos a ver en el ámbito de la investigación cómo los resultados de investigación nos pueden generar resultados positivos en el ámbito de aplicación a las nuevas tecnologías. Para eso contamos con Rubén García, que es el gestor de proyectos del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen. El Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen es un instituto que agrupa a múltiples grupos de investigación en la universidad que va desde el ámbito de la matemática al ámbito de la informática, diferentes especialidades. Y de la física. Y de la física y de la óptica. Y de la óptica, sí. Bueno, Rubén. Bueno, buenos días. Primero que nada, es cruzar a Salvador Sánchez, a profesor Salvador Sánchez, que tenía que ser el encargado de hacer la presentación, pero que no ha podido asistir. Entonces, el título de la presentación es de la investigación al profesional digital. Y lo que se va a exponer es qué acciones lleva a cabo el instituto, el INIT, para dar a conocer las investigaciones que se llevan a cabo en su seno y para darlas a conocer al ámbito empresarial. El índice de la presentación va a ser, primero, haremos una introducción a lo que es el Instituto de Nuevas Tecnologías, cómo surge, qué grupos lo forman, qué líneas de investigación se llevan a cabo. Después veremos qué acciones de transferencia tecnológica se están realizando. Y luego, los servicios, en concreto, a empresas que se han creado dentro del instituto, que son el de visión por ordenador, servicios de información geospacial, visualización 3D, servicios de dispositivos ópticos. Y, por último, veremos la divulgación científica de los resultados y la formación que se lleva a cabo también dentro del instituto. El Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen, el INIT, se creó en el año 2010. O sea, es más joven todavía que de todo lo que se ha presentado aquí. Y nació con una vocación intrínsecamente multidisciplinar. ¿Por qué? Porque se creó, surgió como la unión de varios grupos de investigación. Varios grupos de investigación interesados en la imagen decidieron crear este instituto. Tenían un interés común en extraer resultados de la imagen. Y entonces se creó el Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen. Los campos de investigación que se tratan en el INIT son servicios web, que es la vídeo, imagen, imagen 3D, videojuegos, realidad virtual ya aumentada o mixta, infraestructuras y gestión de datos geospaciales, aplicaciones móviles con información visual, servicios multimedia, imagen médica, aplicaciones de grandes volúmenes de datos con información visual, análisis e interpretación de imágenes aéreas y de satélite para monitorización del medio ambiente, digitalización e indexación de documentos impresos y tratamiento y procesado de documentos antiguos, sistemas de monitorización y vigilancia de personas y vehículos, etcétera, modelado basado en bocetos, diseño y desarrollo de ópticas inteligentes y metrología. Bueno, y aparte, todo aquello que pueda surgir en lo que la imagen tenga un papel destacado. Para cubrir todas estas áreas de investigación, el instituto se dividió en ocho secciones, que son las que vemos aquí, que son aprendizaje automático y reconocimiento de patrones, información geospacial, visualización interactiva, modelado matemático e imagen, óptica, modelado basado en bocetos, digitalización de texto civil y procesado e ingeniería visual. El instituto está integrado por 35 investigadores permanentes, que incluyen a los catedráticos y profesores titulares de universidad, y un número de contratados y de becarios que dependerá siempre de la financiación, del número de proyectos conseguidos, sean europeos, locales, tal. Posee siete laboratorios con equipamiento especializado. Actualmente se acaban de adquirir dos equipamientos importantes que luego se presentarán. Y tanto los grupos de investigación como el instituto han conseguido más de 50 proyectos de I+, D+, I, ya sean europeos del sexto programa marco, del séptimo programa marco. Ahora se han presentado varias propuestas al H2020. Luego se han conseguido proyectos nacionales del Ministerio de Economía y Competitividad, del Ministerio de Industria. Después varios proyectos también de la Añleta Valenciana, proyectos Prometeo. Y bastantes proyectos de aquí propios de la Universidad Jaume I. A parte de esto, la transferencia tecnológica y el dar a conocer la investigación que se lleva a cabo ha hecho que el instituto firme más de 35 contratos con empresas en los que ha puesto en práctica sus desarrollos tecnológicos. Y aparte se participa en cursos de especialización, en posgrado, en máster y en muchos de los grados que se han apuntado antes. En la transferencia tecnológica, las acciones que lleva a cabo el instituto para la transferencia tecnológica las hemos agrupado aquí en tres personas más importantes. La primera hemos puesto que es transferencia tecnológica, que es participar en jornadas de este tipo, seminarios, ferias. Dentro de poco se celebra una feria aquí en la que el UG participa, la que se llama la Feria Destaca, también estaremos allí. En otras ferias de emprendedurismo también hemos estado. Incluso hemos organizado nuestras propias sesiones de transferencia tecnológica en las que hemos invitado a empresas a que vengan a conocernos. Después también es muy importante dentro del instituto las ayudas a prueba de concepto, que son unas convocatorias internas en las que el instituto dota de dinero a aquellas secciones en las que se vaya a desarrollar un proyecto que finalice en un producto comercializable o muy cercano a la empresa. No solo ya investigación básica, sino que lo importante es que cuando se acabe el proyecto haya algo que mostrar, haya algo que ofrecer a una empresa y que pueda ser comercializable o que posteriormente se pueda presentar a otras convocatorias ya más grandes en las que se premie eso, el estar cercano al tejido empresarial. Y por último, dentro del instituto varios miembros que luego hablarán, se han creado EBITES, empresas de base tecnológicas, en las que a partir de las investigaciones realizadas dentro del instituto, a partir de lo que se ha desarrollado en el instituto, se han creado unas empresas en las que la universidad es parte activa de la empresa. ¿Y qué servicios a las empresas ofrece el instituto? Los hemos agrupado en cuatro, que son visión por ordenador, servicios geoespaciales y de cartografía digital, visualización 3D y servicios de dispositivos ópticos. En visión por ordenador, las técnicas de visión por ordenador consisten en la obtención automática de imagen y con esa imagen extraer aquella información que no sea relevante, ya sea en un campo visual, en el campo visual que vemos, o utilizando infrarrojos y tal, en un campo visual que a simple vista no se ve. Hay cámaras hiperespectrales y que consiguen extraer información que a simple vista no se ve. Y estas tecnologías tienen múltiples aplicaciones, con el control de calidad, por ejemplo, luego veremos, bueno, vemos la siguiente transparencia, que se ha utilizado lo de la imagen multiespectral para el control de calidad de frutos. También la visión por ordenador es utilizada en robótica para guiado automático de vehículos dentro de naves industriales. El análisis de las imágenes, por ejemplo, en el que pone videovigilancia para la monitorización de la toxicidad de aguas por medios biológicos, lo que se hacía era analizar el comportamiento de unos peces dentro de diferentes tipos de agua y viendo si aumentaba la toxicidad del agua el pez, si cambiaba su manera de comportarse, o en la robótica, en el sembrado de teselas, lo que se construyó fue un brazo robótico en el que seleccionaba, o sea, las piezas rojas estas que se ven en el azulejo de al lado, la máquina las seleccionaba y las colocaba justo en el azulejo, en la parte que tocaba y en la posición, que había pequeñas cuadradas, otras rectangulares, en vertical y horizontal y el robótico lo que hacía era mirar la pieza, ver qué forma tenía, mirar el azulejo, ver dónde estaba el hueco y colocarlo. Así iba colocando todas las teselas en el azulejo. Y en vehículos autoguiados lo que os comentaba, ese vehículo que se ve ahí, bueno, se ve un poco pequeño, pero se movía automáticamente por dentro de la nave industrial e iba colocando los paletes o lo que tuviera que transportar donde le correspondía, donde se le guiaba y iba él solo. Él tenía una cámara, tenía trazados unos caminos y se iba moviendo por el recinto de manera autónoma. Luego tenemos los servicios geoespaciales o de cartografía. Los servicios de información digital permiten la gestión, acceso, consulta y análisis de datos geoespaciales en la web. Cuando tenemos un móvil, cuando estamos y lo enchufamos o miramos algo y tenemos conectado lo del GPS, estamos dando información sobre dónde estamos, en qué hora y esa información es muy útil para estudio de localización de personas o por qué hay más gente en un sitio, por qué hay menos gente en otro sitio. En publicidad, si sabes que la gente en una plaza o en un sitio se coloca más en cierta zona, pues puedes poner publicidad en esa zona o qué tipo de gente está según qué zona y puedes aprovecharlo para dar justo la publicidad que necesita ese tipo de persona. Entonces, los datos geoespaciales son de gran relevancia hoy en día. Y luego también, no solo ya para eso, lo que llamamos Smart Cities, Smart Campus o Smart Way, que es dotar de un servicio inteligente. Por ejemplo, aquí en la UJI, en los casos de éxito tenemos el Smart Campus, no sé si lo habéis utilizado los estudiantes o incluso los profesores, que nos dice dónde estamos y cómo llegar a un sitio. Muchas veces nos perdemos por el campus, sobre todo si somos novatos o no sabemos dónde está el despacho de un profesor, pues con esta herramienta del Smart Campus, él te localiza, tú conectas tu móvil, te localiza y te dice dónde tienes que ir. Luego también están los servicios de navegación indoor y de localización indoor. O sea, en el exterior es fácil, en el interior de un edificio siempre es más complicado. Entonces, con estos servicios te dicen exactamente qué despacho tienes enfrente y a qué despacho tienes que ir o dónde está la cafetería más cercana y todo eso está integrado en el Smart Campus. Luego se han presentado, se consiguió un proyecto europeo, el Spons City Events Web Tool, que es con el que se fue con una empresa multinacional. Y este es el, espera, porque el Spons es la Red Europea de Observación del Desarrollo y Cohesión Territorial, que lo que se estudiaba eran las posibilidades de las ciudades. Y entonces esto, el grupo Geotec, que es el de información geográfica que está en el instituto, consiguió este proyecto europeo, igual que ha conseguido el proyecto de Smart Ways, que es el Smart Ways y el objetivo general del proyecto es desarrollar una solución de movilidad sostenible completamente innovadora que permita satisfacer las necesidades no cubiertas hasta ahora en el ámbito del transporte en escenarios urbanos y extraurbanos. O sea, es basado en el transporte, entonces con nuevas herramientas, facilitar el transporte dentro de las ciudades y entre ciudades. Otro servicio es el servicio de visualización 3D, que es un servicio en el que entran, por ejemplo, los videojuegos, la creación de entornos virtuales, el diseño asistido por ordenador, todo eso entra dentro de los servicios de visualización 3D. Por ejemplo, tenemos la visualización autoestereoscópica, que consiste en la visualización de 3D sin necesidad de una interfaz, sin necesidad de gafas, sin necesidad de casco, sino simplemente tú te pones delante del dispositivo autoestereoscópico y ves la imagen en 3D. Lo que pasa es que esta tecnología depende del ángulo, hay un ángulo en el que se visualiza la imagen en 3D, entonces están intentando ampliar ese ángulo. Uno de los servicios, este ahora mismo se acaba de adquirir un display con fondos FEDER, más grande, más potente, para desarrollar esta tecnología. Luego está el tema de videojuegos, donde se acaba de ir Miguel Chover, que es en el grado de desarrollo de videojuegos, entra mucho el tema de visualización en 3D, aquí sí que muchas veces hay cascos para visualización en 3D, va a interactuar con las imágenes, la creación de mundos virtuales y de catálogos electrónicos, y luego otro de los, el sistema de visualización interactivo inmersivo, también se acaba de adquirir un sistema de estas características, en el que existe unas, es lo que se ve ahí, son unos paneles laterales y superiores, en el que tú te pones dentro, se proyecta sobre todos los paneles, y tú interactúas con las imágenes, ya sea a través de guantes o de cascos y tal, tú interactúas con un poco lo que hay abajo, pero inmersivo, como si fuera el programa este de la caja que hay en la televisión, tú te metes dentro y entonces interactúas con las imágenes. Después está el servicio de dispositivos ópticos, que trabajan con la óptica y la fotónica, que son la ciencia de la luz. Dice, la fotónica abarca desde la generación de la luz, la detección de la luz y el manejo de la luz a través de la orientación y la manipulación. El grupo, aparte de estar integrado en el INDI, tiene su propio grupo de investigación, que es el grupo GROC, que es muy importante dentro de la UGID y los avances que están llevando a cabo. Y, por ejemplo, ahora mismo, los tres casos de éxito que tienen son dispositivos fotónicos avanzados. Se acaba de publicar ahora mismo que han conseguido aumentar, casi multiplicar, por decir, el rendimiento de un tipo de láser, centosegundos, que lo que hacen es dirigir la luz de láser de manera más adecuada donde tiene que hacerlo. Y han conseguido que el rendimiento, tanto en producción como en coste, pues aumentarlo todo casi multiplicado por cien. Luego, la formación de imágenes a través de medios turbios, que lo que, por ejemplo, también se ha presentado un proyecto en el que utilizar esta tecnología para trabajar con tejido humano. Los tejidos humanos se consideran medios turbios, entonces es difícil proyectar luz sobre ellos. Entonces, han conseguido una tecnología que es capaz de trabajar con imágenes en medios turbios. Y, por último, la cámara de un único píxel, las cámaras tienen 12, 14, 20 millones de píxeles, pues ellos han conseguido una imagen de un solo píxel que tenga la suficiente información y que encima se pueda distribuir de una manera segura. Tú puedes distribuir una imagen de un solo píxel en el que ninguna persona no autorizada pueda trabajar sobre ella. Y, por último, el instituto no olvida que es un instituto universitario, que está dentro de una universidad y, por tanto, la formación es otro de los objetivos que persigue el instituto. El instituto, por ejemplo, se participa en el grado de videojuegos, en el grado de ingeniería informática, bueno, y en todos aquellos en los que servicios digitales entran, que, como ya he dicho antes, son en la mayoría de los grados. Tenemos bajo nuestro amparo el máster en tecnologías geospaciales que es Erasmus Mundus, que es un máster en el que participan tres universidades europeas, la UJI, la Universidad Nova de Lisboa y la Universidad de Muster en Alemania. Cada dos años el INIT y, en concreto, la sección de reconocimiento de patrones, organiza junto a la Asociación Española de... Es la Asociación Española, que diga bien el nombre. La Asociación Española de Reconocimiento de Formas y Análisis de Imagen organiza la Escuela de Verano, se organizó cada dos años, se organizó el pasado 2013 y este próximo año se vuelve a organizar en Benicassim, en la que vienen estudiantes y profesores de todo el mundo y después patrocina ciclos de conferencias. Hace poco se celebró la de los videojuegos que pueden ser una cosa muy seria, porque los videojuegos, una de las ramas es el videojuego serio, luego jornadas de diseño y programación móvil y ahora hace poco se integró en el INIT la Cátedra de Eurocop, de Prevención del Delito, que el objetivo de esta cátedra es establecer un escenario académico multidisciplinar donde confluyen y se gestionen conocimientos procedentes de las ciencias exactas, jurídicas y sociales, de la comunicación y de la conducta que permitan el desarrollo de métodos y técnicas orientadas al diagnóstico, análisis, intervención y evaluación de la seguridad con el fin de contribuir a su incremento y con ello a la mejora de la calidad de la ciudadanía. Es decir, es una cátedra multidisciplinar en lo que se busca es aumentar la seguridad. Eurocop es una empresa que trabaja con las policías de muchos países de Europa y ha firmado una cátedra aquí en la UJI y estará bajo el amparo del INIT y será dirigida por el profesor Jorge Mateu del Departamento de Matemáticas. Y bueno, muchas gracias por su atención. Pueden encontrar tanto el detalle del catálogo de los servicios y de todos los miembros del instituto en nuestra página web. Y para cualquier cosa, pónganse en contacto con nosotros. Muy bien. Muchas gracias, Rubén. Vaya. Bueno, como veis, estamos viajando en esta creación de nuestro profesional digital recorriendo lo que son las enseñanzas que ofrece la Universidad de Medios Digitales. Vemos ahora como desde el ámbito de la investigación y sobre todo con la cooperación de diferentes disciplinas se pueden llegar a resultados que anticipan un futuro por lo menos el tratamiento de la imagen bastante esperanzador. Como esto realimenta las titulaciones vemos que el estudiantado o la gente que está interesada en profesionalizar sus conocimientos puede colaborar en diferentes experiencias en diferentes proyectos y ahora, pues vamos, claro, para poner todo esto en marcha hace siempre falta colaborar con el sector o ver esa tercera pata de la universidad que siempre es, bueno, una vez hemos formado hemos investigado cómo colaboramos con el sector industrial cómo podemos convertir y esto lo aprendí de Juan Antonio es un lujo tener hoy a Juan Antonio es el alma del Spitec y es que cuando se habla de innovación todo el mundo se queda en lo que es la idea de innovar que parece ser que tengamos que inventar y realmente innovar es comercializar las ideas y comercializar esas ideas es un aspecto en el cual necesitamos conocer muy bien qué es lo que una universidad puede ofrecer diagnosticar muy bien cuál es el sector o cuál es la comunidad a la que nos dirigimos e intentar converger sinergias entre los dos ámbitos y para ello el alma mater del Spitec Juan Antonio Bertolín nos ilustrará Soy Juan Antonio Bertolín el responsable de innovación y proyectos de Spitec del Parque Científico y Tecnológico de la Universitat Jaume I y lo que sí que, bueno como presentación porque hay mucha gente que seguramente no conozca el parque entonces tan pronto empiece a cargar la presentación os mostraremos un vídeo de tres minutos que resume realmente el corazón de cómo funciona de cómo funciona Spitec de la razón de ser de Spitec dentro de un entorno como es el entorno universitario disculparéis porque la presentación está en inglés porque la utilizamos para diversas presentaciones fuera con lo cual creo que incluso el vídeo está enlazado y es un vídeo en inglés pero bueno es un inglés muy sencillo así le costa una miqueta y tal esa que estaría cargada está ahí le costa le costa le costa bueno Spitec es una entidad un entorno que fue creado en el 2005 pero empezó a ser operativo en el 2007 formado es una entidad gestora de todo lo que es el entorno del parque científico y tecnológico de la universidad Jaume I y el 50% de Spitec la propiedad de Spitec es la universidad Jaume I y el otro 50% la confederación de empresarios y actualmente somos cuatro personas que estamos trabajando en Spitec Paco Negre que está sentado entre vosotros que es el director general del parque Felipe Abía que es encarga de administración y este ramo que trabaja en comunicación y marketing y aquí el que intenta arrancar la presentación que no puede que es Juan Antonio Bertal entonces eso se ha quedado penjado ¿verdad? Bueno yo os quería contar luego vemos el vídeo ¿vale? yo os quería contar una historia y es una historia que empezó en 2009 aproximadamente siempre las buenas historias empiezan con gente entrañable y en este caso comenzó con una conversación que tuvimos en su momento con una persona entrañable para nosotros que es Sara Ideal del grupo de Ingeniería de Diseño que fue en la que en una reunión mencionó el concepto Living Lab y para nosotros nos resultó bastante chocante porque no no lo habíamos escuchado habíamos visto que no habíamos leído ni siquiera documentación al respecto y ella nos lo introdujo y a partir de ahí empezamos a trabajar y empezamos a averiguar qué era esto de los Living Labs y de qué manera nosotros podíamos integrar el tema o sea el laboratorio ciudadano que sería la traducción al castellano aunque realmente va algo va mucho más allá que un puro laboratorio ciudadano y cómo podíamos integrarlo como decía dentro del que llamamos ecosistema de innovación donde el eje central pretendemos que sea Spitec conectado con todos los agentes del ecosistema en nuestro territorio y como digo a partir de ese momento empezamos a a trabajar en ese área y sobre todo intentar entender el concepto que había detrás de la palabra Living Lab y estamos hablando de del concepto de cooperación intentamos buscar definiciones que fueran visibles porque hablar de cooperar hablar de colaborar no siempre se llega a entender el concepto sobre todo a interiorizarlo yo os tenía por ahí presentar varias cosas preparar varias cosas pero veo que esto va a ir para rato una de las definiciones que nos gustan bastante es la que hace Isaac Newton que ya por 1600 700 y pico definió lo que era colaborar y aunque está la cita en latín y os la traduzco ya que realmente un enano en los hombros de un gigante ve mucho más allá que el propio gigante esa es la definición realmente de una cooperación y eso fue en 1700 y algo luego hay otro entorno muy interesante otra definición muy interesante muy ligada al tema de cooperar que la leímos hace poco en un libro de Stephen Johnson que se llama ¿De dónde viene la innovación? la historia natural de la innovación que él habla de redes líquidas y eso luego lo introduciremos más con más calma no, no, no si el problema es que se ha quedado se ha quedado ahora sí se ha quedado ahí ahora ya se ha cargado es que había un montón de imágenes por ahí bueno os pongo el vídeo y luego sigo con la historia si sale pues tampoco está claro que el tema de las autopistas digitales hoy vamos en carretera nacional o comarcal vale sigo sigo porque está tardando en carretera esta era la definición que os decía vale pero después encarando las imágenes lo que dice Stephen Johnson es que realmente en un entorno colaborativo y este libro os lo recomiendo porque es muy interesante una inspiración se puede llegar a convertir en algo realmente grande cuando colisiona con otras inspiraciones y eso es lo que precisamente un entorno cooperativo permite y es la pura definición de una red líquida y la red líquida es una red en la cual todos los elementos son como moléculas de agua se mueven colisionan siempre dentro de una organización y la universidad es el mejor ejemplo de una red líquida la definición de líquida realmente viene también de alguien que conoceréis seguramente que es Simon Baumann que fue premio Príncipe Asturias el año pasado y que también nos lo introdujo al menos su literatura otra persona entrenable para nosotros que es Janice Roca y todo está ligado a precisamente el romper barreras y el intercambiar ideas es decir que una idea realmente es consecuencia de redes de ideas entonces dentro de ese de entorno cooperativo nosotros nos centramos en lo que llamamos las cinco cos es decir el codiseño la co-construcción la co-prueba el co-pensamiento incluso la co-innovación y cuando decimos el co ¿a qué nos estamos refiriendo con el co? nos estamos refiriendo a integrar al usuario final al ciudadano dentro de estos procesos de generación de nuevas ideas y luego veremos como la universidad es motor de esos de esos nuevos como decía Pablo Sánchez Chillón en una presentación que vino a hacernos de Startup for Cities los nuevos DigiSense los ciudadanos digitales de las nuevas ciudades que se están construyendo y la universidad es de per se una ciudad dentro de otra para nosotros lo que era importante era que este entorno que luego ahora entraremos ya con más detalle a profundizar del Living Labs es que podía ayudar a ser un motor de innovación para el parque para cualquier parque científico tecnológico y luego os comentaré porque está habiendo una tendencia muy interesante de cara a integrar Living Labs dentro de parques y en su momento en el año 2010 después de revisar mucha documentación después de hablar con mucha gente decidimos poner en marcha el Living Labs dentro del campus de la Universidad de Jaume I y denominarlo Smart Campus donde ahí integra muchos proyectos que luego os contaré muy brevemente porque tampoco quiero alargarme mucho tenemos información de sobra en nuestra página web todos los proyectos relacionados con el Living Labs que van integrándose desde empresas grupos estudiantes e incluso grupos de investigación pero sobre todo para nosotros era una prueba de concepto como el vídeo no lo hemos podido ver os doy dos pinceladas de los entornos o sea de lo que sería un entorno de parque científico tecnológico realmente nuestro motor son las empresas que tenemos dentro del parque nosotros intentamos diseñar todo un ecosistema y una serie de conexiones para ayudar a las empresas que tenemos dentro del parque y conectarlas con la fuente de conocimiento que es la universidad no tendría ningún sentido llamarnos parque científico tecnológico aunque casi preferimos llamarnos parque de innovación si no tuvieros una conexión entre los dos mundos el mundo empresarial que habla un lenguaje completamente diferente al mundo al mundo académico y aquí me gusta también echarle un capote una conexión a algo con lo que también nos identificamos mucho que es el mensaje que dio Steve Jobs en el discurso de arranque de Harvard del 2005 que hablaba de conexión de puntos nosotros conectamos puntos conectamos nodos y realmente los conectamos siempre mirando hacia atrás no hacia adelante porque intentamos aprender de lo que está a nuestro alrededor para ir hacia adelante y nosotros lo que pretendemos es con esa conexión buscar nuevas salidas que ya vendrán que es el entonces nuestras empresas ahí digamos que son nuestro leitmotiv a la hora de nuestro moto a la hora de poder hacer ese tipo de conexiones obviamente cada empresa que tenemos dentro del parque o grupo vinculado al parque está muy centrado en su propio desarrollo empresarial con lo cual la ventaja de tener una entidad alrededor que es quien se fija en los diferentes nodos que hay y permite conectarlo pues ese sería en este caso o pretendemos modestamente ser nosotros ahora lo que sí que se llega a visualizar es un efecto que se provoca dentro de un entorno de este estilo que es lo que llamamos desbordamiento de conocimiento el knowledge spillover y es muy interesante porque por interacción de esos nodos que nosotros intentamos de una manera humilde conectar se genera conocimiento nuevo vuelvo a remitirme a la idea de Stephen Johnson de las redes líquidas de las redes de ideas donde en el momento que tú conectas cosas completamente diferentes llegas incluso a generar nuevas ideas y nuevas oportunidades incluso llegas a conseguir que determinadas cosas que están ocurriendo rasgos determinados tengan una solución una aplicación diferente y Stephen Johnson lo apunta porque no es un término tampoco nuevo exactación es decir cuando un rasgo de un organismo lo centra mucho en temas evolutivos un rasgo de un organismo que sirve para algo con el tiempo con la evolución acaba utilizándose para otra cosa y eso está muy relacionado con eso entonces pues bueno todo esto es incluso matemáticamente explicable a través de la función de Glitches que estábamos viendo y que estamos trabajando también internamente en eso entonces los Living Labs ¿cómo los podría definir? siendo que estoy hablando de un laboratorio ciudadano donde tengo gente diversa donde tengo ideas diversas donde tengo motivaciones diversas realmente como un entorno abierto de innovación experimental donde yo estoy constantemente integrando moviendo la coctelera y viendo qué es lo que está saliendo y la razón de ser normalmente de los Living Labs y tienen historia porque arrancó los Living Labs en los años 80 en el MIT y ha ido evolucionando luego veremos que hay una red que se llama red europea Living Labs que ya no es europea sino internacional porque somos 370 en todo el mundo pero sigue manteniéndose el nombre de red europea la mejora de la calidad de vida del ciudadano punto no hay más ese es realmente el motivo por el que se intenta lanzar Living Labs ¿por qué? porque lo que se intenta es poner al ciudadano otra vez en el centro y sobre él diseñar todo ese ecosistema obviamente el hecho de incorporar ciudadanos dentro lo que creas es lo que nosotros hemos llamado un flujo de innovación democrática ahora que ya estamos en periodo así muy delicado ¿por qué? porque todo el mundo participa y en un entorno tan sumamente rico como puede ser este que os estoy intentando transmitir que es un parque dentro de la universidad con estudiantes luego veremos algunos ejemplos aquí realmente bulle el conocimiento el desbordamiento del conocimiento y la compartición de ideas la generación de nuevas cosas y eso lo vemos diariamente es lo que realmente nos motiva y ahí se crea también un paradigma de colaboración pequeña empresa con gran empresa que generas también nueva digamos nuevas visiones nuevas colaboraciones nuevas formas de hacer las cosas nuevas oportunidades y esas cinco cosas que os había comentado antes llegan incluso a generar digamos formas de colaborar muy diferentes como son colaboraciones sinérgicas como son colaboraciones simbióticas pero quizá la más interesante son las colaboraciones híbridas cuando somos capaces de conectar cosas muy diferentes y generar cosas nuevas eso en un entorno de este estilo y yo personalmente pero todo el equipo estamos igual nos consideramos privilegiados de poder aprender y ver cosas diferentes y poder hasta identificar cosas diferentes gracias a todo lo que nos va entrando dentro de un entorno tan rico como es el parque dentro de un entorno universitario y el Living Labs es algo que en ese momento te lleva a ese tipo de a ese tipo de procesos de procesos mentales de intentar visualizar qué es lo que se está moviendo antes os he mencionado que bueno somos parque científico tecnológico pero dentro de nuestro entorno realmente casi nos identificamos más con con lo que sería un parque de innovación ¿por qué? pues porque estamos constantemente buscando caminos para ello ahora el tema de la financiación de proyectos dentro de un entorno Living Lab dentro de un entorno de innovación experimental lo representamos como veis con tres con un partnership triple normalmente se habla del partnership público-privado nosotros hemos incorporado una P nueva no nosotros realmente esto nada de lo que contamos aquí es nuevo lo único que bueno parece que todos vamos por la misma línea y al final acabamos confluyendo y eso nos damos cuenta cuando aquí en este entorno llegamos a pensar algo vas a una reunión y resulta que otro ha pensado lo mismo con lo cual ahí te das cuenta que vas por buen camino y eso es interesante pero aquí una de las digamos líneas que más me interesa resaltar es la parte de people si somos capaces de demostrar que un entorno como un Living Labs dentro de un campus favorece la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos esperaré que un ciudadano esté dispuesto a participar en financiar un proyecto y luego veremos que hay mecanismos para eso desde luego me interesa menos que mantener una financiación pública a lo largo del tiempo quizás si en el arranque pero luego lo que interesa sobre todo es que haya apoyo privado porque de hecho de ahí es donde las empresas acaban favoreciéndose ¿por qué? porque fundamentalmente lo que se está haciendo es poner en un entorno real el codiseño de un producto que tú quieras poner en el mercado y sentarte con el usuario y preguntarle sobre todo salir fuera que es equivalente a salir fuera eso Steven Blanc lo decía mucho es decir hay que salir fuera para preguntar no te inventes diseñar un mouse como estos sin salir a preguntar si realmente alguien lo va a utilizar y cómo lo va a utilizar y si va a ser cómodo o no búscate a alguien que lo vaya a utilizar siéntate con él y diséñalo y si funciona y si acabas diseñando lo que el usuario le gusta utilizar pues tienes altas probabilidades de que cuando salga al mercado alguien te lo compre ahora lo que es curioso es que en su momento cuando en el 2010 solicitamos una ayuda al Ministerio de Ciencia e Innovación ya extinto y ahora Mineco para montar el Living Labs dentro del campus de la Universidad de Jaume I y lo denominamos Smart Campos en su momento es curioso que dentro de ese entorno de Living Labs que siempre han sido muy verticales es decir organizaciones han montado entornos para desarrollar producto en cooperación con otras con usuarios con ciudadanos que haya un entorno universitario dentro y lo que se está viendo es que está habiendo una tendencia a crear Living Labs dentro de las universidades y hay casos pues muy típicos y sobre todo lo que se está viendo es que los Living Labs dentro de los entornos universitarios giran en torno a soluciones de sostenibilidad involucran académicos involucran a estudiantes involucran a toda la comunidad universitaria nosotros vamos un poquito más allá porque estamos involucrando a empresas pero aquí os he traído algunos ejemplos que algunos pertenecen a la red europea Living Labs como es el Scottish Living Lab que es un Living Lab montado por cinco universidades públicas y una privada en Escocia donde realmente están haciendo unas cosas muy interesantes entornos de sostenibilidad y entornos digitales también el caso de Cornell University que ha montado otro Modal Living Lab relacionado con temas Green o la Universidad de la Isla de Reunión que ha centrado un Living Labs en temas de enseñanza y aprendizaje o el Living Labs de la Universidad de Misota bueno os he sacado unos cuantos tampoco voy a darle muchas más vueltas pero realmente lo que es interesante es que hay un movimiento y ese movimiento ¿por qué? a ver estamos hablando de una comunidad en este caso la UJI de 15.000 estudiantes más menos 1.000 investigadores más menos y 2.000 personas de staffing más menos eso es una ciudad en la provincia de Castellón ciudades digo ayuntamientos de más de 10.000 habitantes municipios de más de 10.000 habitantes hay 12 habrán o sea que la UJI es casi una ciudad ya hecha y derecha entonces las oportunidades son muy interesantes entonces esta iniciativa como os digo arrancó en 2010 se solicitó una ayuda al ministerio y ¿qué es lo que pretendíamos hacer? bueno pues crear un entorno que llamamos Smart Campus dentro del campus de la universidad con un conjunto de proyectos no voy a ir uno por uno os pondré dos muestras muy rápidas pero bueno si a alguien le interesa podemos ver más detalles en otro momento con la idea ¿cuál? pues que el campus fuera demostrador de eso que estamos haciendo ¿de cara a quién? a las ciudades y de cara a quién? a la provincia nuestra integración territorial como parque es nuestra provincia de Castellón de punta a punta y entonces la Universidad Jaume I es un buen elemento para poder generar innovación no solo en conocimiento sino en generación de nuevas ideas ¿dónde? bueno pues aquí obviamente y aquí no sé si irá el vídeo porque esta era una presentación de unos minutos sobre Living Labs que resume muy bien todo lo que os he dicho y como la carga va a ser lenta ah no 2010 Spytel pone en marcha el proyecto Living Labs en el campus Ryusec de la Universidad Jaume I de Castellón el objetivo convertir el actual campus en un Smart Campus un espacio donde productos avanzados tecnológicamente se ponen a disposición de la comunidad universitaria que como usuario final se involucra en el desarrollo de cada iniciativa participando y generando información que permita mejorar la calidad de vida de la sociedad el Living Lab es un espacio de innovación experimental donde es posible desarrollar nuevos productos y o servicios innovadores de alto valor añadido por medio de la filosofía de incorporar al usuario en los procesos de codiseño co-construcción y coprueba en 2013 finalizará la primera fase del proyecto centrada en el Smart Campus para iniciar a continuación fases que irán desde el Smart Campus de la UJI a reforzar la Smart City de Castellón o crear la Smart Province a través del concepto e-Rural Lab desde que arrancara el proyecto Spitec ha ido abriendo camino a nivel local nacional e internacional a nivel internacional Spitec forma parte de la Junta Directiva de la ENOL y localmente está llevando a cabo la iniciativa peñagolosa Territory Intelligent los proyectos desarrollados dentro del Living Lab podrán ser aplicados en cualquier entorno de ciudad inteligente de alcance global en la fase 1 del Living Lab Smart Campus participan 16 proyectos ejecutados por un mix formado por empresas de Spitec grupos de investigación UJI y estudiantes Living Lab Experimental Innovation Bueno esto es el Living Lab ya me puedo marchar a ver habéis visto el concepto yo creo que queda bastante claro resumido en ese vídeo esto es lo que os comentaba antes de quién realmente está promoviendo Living Labs bueno nosotros como parque estamos promoviendo Living Labs pero lo importante es que Living Labs es algo que es parte de la universidad y el objetivo y de hecho hace poco hicimos una jornada presentando los proyectos de Living Labs para la comunidad universitaria pues están saliendo ahora iniciativas de colaboración de estudiantes en diversos grados másters y y y hay grados genéricos para poder aportar de alguna manera valor a este tipo de proyectos no son proyectos cerrados sino son proyectos abiertos que de hecho lo que pretenden no son proyectos caprichosos para diseñar cualquier cosa que no le sirva a nadie sino que lo que hemos intentado hacer es diseñar aquello que puede solucionar un problema al entorno universitario y lo primero que hicimos fue sentarnos con el con la universidad con la la el entorno ejecutivo de la universidad y decir a ver cuáles son los problemas realmente que estáis identificando y nosotros intentar identificar posibles soluciones dentro de nuestro ecosistema y alguno de ellos os los mencionaré muy brevemente a la hora de de crear o sea de montar este tipo de entornos dentro de la universidad también hay dos fenómenos que se generan muy interesantes alrededor de un tema Living Labs como es el caso del crowdfunding y el crowdsourcing es decir participación de todo el mundo en desarrollar nuevas ideas alrededor de un problema para generar nuevas soluciones y cuando os he mencionado antes la posible financiación o partnerships para poder financiar proyectos uno de esos que era el people pues puede venir también por la parte de crowdfunding sabéis que ahora el término crowdfunding se está poniendo mucho de moda hay muchas plataformas donde la gente puede poner cinco euros para un proyecto y cada uno va poniendo su cantidad y acaba el proyecto siendo financiado por lo menos para poder arrancar entonces es un mecanismo muy interesante para pequeños proyectos que puedan llegar entonces pues bueno en la presentación que tendréis el enlace disponible en la web con toda la documentación ahí podéis ver más detalles además como es un pre-chip ahora os mostraré dos ejemplos o tres el resto está allí también luego podéis bucear por el pre-chip que no hay problema nosotros lo que hicimos en su momento como os digo es solicitar una ayuda al Ministerio de Ciencia e Innovación fueron casi un millón de euros y desarrollamos 16 proyectos dentro del campus como estamos hablando de innovación experimental eso quiere decir que algunos funcionan y otros no algunos han tenido éxito otros moderado o ninguno pero bueno eso es la innovación experimental lo que no tiene sentido es hacer algo que sepas que va va a tener resultado sino que lo que pretendes de alguna manera es experimentar diferentes soluciones también estamos hablando de diferentes tecnologías que después de cuatro años esa tecnología que se utilizó en ese momento ahora es obsoleta la prueba de concepto se ha demostrado y ahora es cuestión de que si queremos extenderla al resto del campus y de ahí hacia afuera es ver cuál es el estado del arte de esa tecnología hoy y a partir de ahí actualizarlos un ejemplo que os pongo os pondré dos más brevemente es el control de irrigación delante de Spitec 2 tenemos un proyecto que lo lo promovió 8Física SL es una spin-off de la universidad que bueno han diseñado unos sensores para poder medir el riego adecuado de cualquier terreno poniendo los sensores a diferentes alturas pues puedes saber cuándo llega el agua al de abajo y entonces paras de regar con lo cual son términos burdos hay mucho más detrás por supuesto entonces lo que hicimos fue favorecerles la instalación de pruebas de concepto de su producto para que fuera integrado dentro de un entorno como la universidad en una plazoleta que tenemos allí con varios terrenos plantas etcétera entonces para ver eso cómo responde creas un entorno real dejas que eso circule ¿vale? no lo acotas no lo cierras con un laboratorio cerrado por eso se llama Living Labs y son Living Labs de espacios abiertos de forma que tú vas aprendiendo de cómo eso evoluciona a lo largo del tiempo con ese feedback y con la retroalimentación de comentarios de gente que participe contigo de la comunidad vas mejorando el producto y con eso consigues de alguna manera tener alguna garantía otro de los experimentos que estamos montando que tampoco quiero llamar los experimentos realmente son iniciativas son ideas que queremos de alguna manera que puedan tener impacto en un momento dado cuando veamos que la prueba de concepto funciona es la gestión de libros por RFID en la biblioteca y hay una gestión de libros en RFID o sea gestión de libros en la biblioteca utilizando tecnología RFID lo que hemos hecho ha sido una nueva versión de ese tipo de tecnologías que facilita pues la gestión de inventarios mucho más rápido y bueno y eso es lo que estamos deseando este proyecto por ejemplo está promovido por un estudiante ex estudiante porque acabó la carrera que es Jaime Breva que él se ha dedicado a diseñar a conectar todas las piezas que teníamos para poder dar una solución a un problema que tenía en ese momento que tiene en ese momento la gestión otro y ahora me apuntaba José Pascual que nos vamos a tener que poner un letrero al lado de los dos árboles solares que tenemos en el campus porque son hay uno en Lágora otro delante Spitec y no son o sea no son a ver es mobiliario urbano pero es útil ¿por qué? porque te puedes sentar conectar tu portátil conectar tu teléfono y cargarlo lleva unas placas solares arriba y se va cargando una batería y la batería por SMS va diciéndote cuánta te queda y tal y bueno y lo tienes que utilizar o sea no es tenemos que poner un letrero úsalo o sea conéctate ¿no? porque es un entorno y era una prueba de conceptos yo lo hicieron dos estudiantes del grupo de ingeniería de diseño en su trabajo final de máster y Alba Scrici y Fernando Tomás hicieron un trabajo brutal en dos meses montaron los dos árboles y bueno ha salido ha salido anunciado pues en CNN latinoamericana nos han pedido de varias universidades latinoamericas que querían el diseño del árbol Rototom nos ha pedido dos veces el que querían llevarse los árboles o montar árboles similares porque bueno tienen su gracia ¿no? obviamente la tecnología que tienen es mejorable ahora han salido varios ejemplos por ahí en prensa de nuevos árboles solares es un tema que está y es un tema que se puede que se puede trabajar ¿no? como os comentaba dentro de la red europea Living Labs somos más de 370 Living Labs alrededor del mundo ahora tenemos ya en Taiwán en esta última versión nosotros entramos en la Wave o en la Onda 5 en la quinta ahora llevamos ocho ya y cada año se hace una una hornada nueva ¿no? y bueno y ahí hay de todo y cada vez hay más parques científico-tecnológicos que están incorporando bueno y al final ¿cuáles son los beneficios de este tipo de entorno? sobre todo para los usuarios como como ciudadanos de una comunidad el participar en este tipo de y vosotros sois bueno los estudiantes son parte de esta comunidad pero luego eso se traslada a las ciudades desde luego para las empresas como proveedores incluso para grandes compañías para poder testear pero y también para actores de investigación que pues realmente tenemos proyectos que están desarrollados por grupos de investigación de la universidad pero aquí lo importante no es el retorno de inversión económica de cuánto yo invierto en un proyecto cuánto voy a recuperar sino algo que nosotros llamamos retorno de inversión a la sociedad porque creemos que entornos de este estilo tiene que tener un retorno tangible de cara a que la sociedad vea que lo que estás desarrollando es algo para mejorar su calidad de vida y bueno agradeceros la atención y abierto a cualquier duda cualquier cuestión como os digo ahí están todas las direcciones de tal y a y bueno cualquier duda que tengáis ahora es el momento y si no más tarde gracias muchas gracias Juan Antonio muy interesante bueno habéis visto las diferentes perspectivas que la universidad se puede ofrecer para el desarrollo de una carrera de profesional digital en este caso Juan Antonio nos ha contado los aspectos que tienen cuando trabajamos el concepto de comunidad y es un comunidad incluso abusando del lenguaje que realmente hay que entenderlo cuando uno habla de ciudad inteligente inteligente hay que entenderlo desde este paradigma que nos ha contado Juan Antonio desde un paradigma de que es un laboratorio donde todo está por hacer y sobre todo es interdisciplinar con lo cual que estamos haciendo estamos llevando el concepto del laboratorio tradicional que hemos visto como uno más formal como podría ser el Labcom uno que investiga en disciplinas primarias como puede ser el INIT y traduce resultados o como podemos llevar toda esta experimentación al territorio y como todos podemos jugar desde las diferentes disciplinas un rol dentro de la creación digital creo que ese es el escenario que hemos dibujado ahora el problema es como lo podemos hacer existen ayudas o medios para poder intervenir y colaborar habéis visto que el programa Living Labs está abierto a estudiantes y cualquier persona que tenga una idea la puede llevar a cabo y la universidad pone medios ¿vale? y ahora hemos de ver dentro de la sociedad como si la sociedad está intentando que todo esto se dinamice ¿no? y eso lo veremos después de tomarnos un café os recordamos que estamos retransmitiendo en video streaming y emplazamos a que también se tomen un café todos aquellos que estén al otro lado ¿vale? muchas gracias 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 gracias